Aquí estamos con un tigre que le dice el Vickie Rambo El dice que se va a meter ese caldo de huevos por mil pesos ¡Cope huevos! ¡Cope huevos! ¡Cope huevos! ¡Aquí no te lo come! ¡Aquí no te lo come! Todos esos huevos, miren que no ha bulto ni paquete ¡Está tembloroso! ¡Parece que no ha comido! ¡Aquí está el come huevos! Le buscaron la sal para poner esa zona de los huevos que estaban como desabridos ¡Qué lío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se va a comer! ¡Le mete toda esa sal y se va a hinchar! ¡Lleva dos huevos! ¿Cuántos huevos tiene el cartón? ¡30 huevos! ¡Te faltan 28! ¡El número era loco! ¡Wiu, wiu! ¡Qué lío! ¡Mujer está metiendo! ¡Van cuatro! ¡No, van tres! ¡Cuatro! ¡Van cuatro huevos! ¡Son 27 lo que le faltan! ¡¿Qué dices, Rambo?! ¡Qué loco! ¡Wiu! ¡Vale la cara! ¡Ay, parece que está macando tabaco! ¡Traga, traga! ¡Traga que cuando te metas todas esas yemas! ¡Vayan llamando al 911! ¡Que este se va ahí en... ¡Segurito! ¡Aquí está el cartón de huevos! ¡Aquí está el cartón de huevos! ¡Qué dices! ¡Igualito el cartón! ¡La cinco esfera del dragón! ¡Esa yema te la tiene que tragar, Rambo! ¡Vamos, Rambo! ¡No me tire yema ahí! ¡No me tire! ¡No me tire! ¡Chacho! ¡No me da ni permita! ¡Sí! ¡Ahora que falta huevos! ¡Ella no diga! ¡Ahora que falta huevos! ¡Ja, ja! ¡Qué loco! ¡Sí! ¡Ahora que falta huevos! ¡Ella no diga! ¡Ahora que falta huevos! ¡Se cayó la puerta! ¡Se está comiendo los huevos por parte! ¡Y no se los quiere comer entero! ¡Miren la clara ahí, güey! ¡El diablo! ¡Se cayó la puerta! ¡Qué lío! ¡Jajaja! ¡Huevo! ¡El diablo! ¡Se cayó la puerta! ¡Qué lío! ¡Jajaja! ¡Se roban los huevos! ¡Jajaja! ¡Se roban los huevos! ¡Rambo! ¡Queda te la fea, Rambo! ¡Jajaja! 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 ¡Rambo! ¡Rambo! ¡Wii! ¡Wii! ¡Jajaja! ¡Te la enviaga Rambo! ¡No se comió los huevos! ¡Esto no se sabe dónde vayas a parar! ¡Wiu! ¡Wii! ¡Wii! ¡Me voy! ¡Ando preso! ¡Wiu! 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 ¡Se vergov! ¡Que voy a llevar a Selena! ¡Wiu! ¡Wiu! www!